Hola, soy Fernanda Landa de Visita a Guadalajara. Quiero invitarlos a que conozcan Guadalajara, la ciudad más mexicana, la segunda ciudad más grande de nuestro país, donde pueden encontrar los íconos de la mexicanidad, una gastronomía increíble, es un centro cultural muy importante a nivel nacional. Tenemos eventos como la Feria Internacional de Cultura y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y hoy anunciamos que somos sede de los próximos Gay Gems 2023. Vengan a Guadalajara y déjense sorprender. ¡Gonicaria!